deseas conocer una manera de desintoxicar tu cuerpo en las mañanas pues hoy te cuento mi secreto tomar agua de limón en las mañanas ayuda a fortalecer el sistema inmunológico gracias a su alto contenido de vitamina c eso nos ayuda a comenzar el día con todas las herramientas necesarias para combatir infección en adición los ácidos del limón ayudan a estimular la producción de enzimas y de bilis lo cual nos ayuda a mejorar la digestión su función más importante es la de desintoxicar el hígado que trabajó toda la noche y el agua de limón ayuda a barrer y a limpiar todas esas toxinas que el hígado trabajo ahora les voy a enseñar las dos opciones muy fáciles para consumir el agua de limón en las mañanas la primera opción es que vamos a llenar los vasos de agua a temperatura ambiente lo ideal sería consumir de 8 a 16 onzas de agua y poco a poco no cool cool como dice mi mamá y entonces exprimimos el limón mucha gente ella también la cáscara eso es a su discreción como a usted le guste exprimimos el limón y podemos echarle medio limón a cada vaso o un limón completo aquí tenemos nuestra primera opción para tomar esta agua de limón en ayunas en las mañanas 8 a 16 onzas a temperatura ambiente con medio o un limón completo según como te guste ahora vamos a hacer la otra opción que es con agua tibia y esta es mucho más efectiva para mover el intestino en las mañanas porque el agua tibia lo activa exprimimos el limón ya saben que pueden echarle la cáscara o no según su preferencia y colocamos el agua caliente lo dejamos reposar un minutito para que ese limón suelte y ya tendríamos nuestra agüita de limón bien rica siempre recordando que si usted padece de úlceras o alguna condición de salud debe consultar a su médico primero a tu salud